Muy buenas a todos, estamos con Hitchman 3 Ya sabéis, un calvo que va a domicilio a asesinarte Te hace los mejores asesinatos, un soufflé y un postre pa'l camino Así es Hitchman, así hace las cosas, así Y por cierto, os mola el dragoncillo que he puesto aquí abajo, eh Increíble, eh, voy uniendo más cosas, voy sacando ratillo, voy poniendo más cosas Ya llenaremos todo esto de cosas El caso es que hoy no vamos a convertirnos en asesinos, los mejores asesinos de la historia O no, pero el caso es que vamos a ser asesinos Bueno, pues comencemos Entrenamiento básico, prólogo Pues venga, prólogo, la llegada Pues llegamos, centro de entrenamiento de la agencia 1999 Años atrás Jail Sakow Ahí estamos, esos somos nosotros El One Punch Man moderno El Olimpio Antiguo Vale, controlamos el movimiento WSD, controladísimo Vale, ola, y que flashazos, ¿no? No hacía falta que se vea bien, hombre Vale, vamos a ver cómo comienza esto Por lo visto está muy guapo el juego, eh, así que vamos a darle callita Jestic, ¿no? Yo soy Diana Yo voy a llevar a ti a vueltas Alguien gusta mantener los secretos Los secretos son nuestro negocio y negocio Además, de lo que escucho, tienes algunos de tus propios No, no como tú, en caso de preguntar Yo estoy en el programa de la agencia Agentes y agentes trabajan en unidad Tú sabes la expresión ¿Sabes tu enemigo? Bueno, esa parte es mi trabajo No, tu enemigo es solo la mitad de la victoria Yo sé, también necesitas saberlo Yo estoy trabajando en ello Llegué tu caso Impresivo trabajo Particular un texto, pero creo que no hay trabajo Cuálme, ¿qué se siente tomar vidas? Rápido Disfrido ¿Es por eso que te viste aquí? ¿Por qué te dejaste a ti? Quizás no soy el único que está probado Ok, el entrenamiento básico empieza a 0600 horas Debería... ...te dejar para prepararnos Ok, amigos Comencemos A prepararnos, digo Ven Ojo, un psicólogo ahí ¿Estás seguro de esto? Estoy No hay segunda oportunidad, Ms. Burnwood No, aquí Yo lo escolhí ¿Puedo inquire por qué? Un plato, antisocial Apathetic y no responsable No doubt the boy shows promise, pero... Quizás veo posibilidad Pero otros ve limitación ¿No es lo que a handler hace, sir? Vamos ver ¿Quién puede matar, Ms. Burnwood? ¿He aún no recuerda nada? Si lo recuerda, no está compartiendo Vamos ver En el hospital en Romania En el mismo tiempo Manténlo bajo la atención Vale, vale, vale Bueno, pues nos hemos encontrado con esta mujer El cual va a ser nuestro enlace Y nos van a poner a prueba A la vez que nosotros les ponemos a pruebas a ellos Ya habéis escuchado a Calviño Calviño Gente 47 Entrenamiento 47 Vale, esto es lo que he estado practicando antes Con lo cual lo tenemos fácil Vale, tenemos que cargarnos a este tío Básicamente Bueno, pasa desapercibido Esto no será una buena acción para mí Bueno, a ver El caso es el siguiente ¿Vale? Estamos obligados a hacer esto Con lo cual Tenemos las misiones que se pueden completar De muchas maneras ¿Vale? Vamos a hacerla de De una forma Completita Ok Vamos a ver Esto ya lo he controlado de antes Vale Venga Eso es Ahí, ahí Les podemos dejar inconscientes Partirles el cuello Robarles la ropa Y esas cosas Vale, perfecto Disfrazarse con la T Nos disfrazamos Ahí estamos Y los cuerpos siempre esconden Los chavales Los cuerpos siempre se esconden Para que no les encuentren Ni de la arma ¿Vale? Le trincáis del pie Le arrastré por todos lados Así, ¿eh? Para que vaya bien el pito Y ya está Y le metemos una taquillera Por ejemplo Esta de aquí Vale, para adentro Se quedan de pie Perfectísimo No se mueven Alguno hará lo Y se caerá Pero bueno Ahí vamos El caso es que de momento Ya tenemos el acceso Al banco A través O sea, al banco Al barco Al barco A través de De lo que viene a ser Como si fuésemos un operario ¿Vale? Si nosotros hubiéramos Intentado acceder ¿Qué haces? Ah, ¿Quieres que te guarde? Venga, yo te guardo Va, 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 va Venga, confirmad Ahí ya está Ahí Si nosotros hubiésemos querido Entrar lo que viene a ser Dentro del Detectores Vale Hay personas Que aunque vayamos disfrazados Nos pueden detectar ¿Vale? Nos saldrá como Una barrita amarilla Ese de ahí Por ejemplo Lo puede detectar Pero como no nos ha visto Pues nos colamos Vale Si damos al control Si no me equivoco Ahí está el objetivo Eso es, eso es Yo os explico ¿Vale? La tía va Va hablando por detrás Pero yo os explico Entonces A ver Disfrazados Podemos acceder A distintos sitios ¿No? Dependiendo de la seguridad Luego también Dependiendo de quien nos vea Puede reconocernos ¿O no? De esa ¡Uy! Lo que fiestón ¿No? Mira De hecho Aquí ¿Qué ponía Que nos ponía a reconocer? Nadie ¿No? Vale Muy rico Muy friquito Vale Ese es el objetivo Vale Ok Entonces Él sube para arriba Y nosotros Como operarios ¿Ves? ¿Ves? Eh Que estoy parado No puede pasar No puede pasar Nada Nosotros Gestionamos el asunto Vale Lanzar objetos Lanza objetos Contundentes Vale Para dejarles inconscientes Yo cojo la llave inglesa Y ¿Qué quieres? ¿Que se lo lance? Pues se lo lanzamos ¡Pam! Mochazo Pero ya está Nos ponemos su ropa Aquí como que no quiere la cosa Le trincamos Y al refrigerador Ahí estamos Va a acabar Fresquito Fresquito Escucha Se va a conservar ¿Y qué hacemos? Cogemos esto ¿Por qué? ¿Por qué un cocinero de barco? Mira Podemos hasta envenenar esto Envenenar ¡Pum! No falta veneno Que lastímica Oye A lo cual Ahora ya sí Podemos tranquilamente O echándonos una carrerita Va a tardar menos Vamos a ir para arriba Ahí estamos ¡Pum! 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 Venimos aquí y decimos Crack Yo tengo la llave inglesa Quien tiene la llave inglesa Manda Fuera de aquí Bueno aquí habla mucho ¿Vale? La tía por debajo Porque es el tuto Entonces bueno Estamos aquí Tranquilamente Haciendo que somos El barman Y entonces Ahora va a suceder Lo siguiente Porque como ya lo he hecho Os lo voy poniendo En situación Este señor Que tenemos que asesinar Crujirle el cuello Y demás Tiene un guardaespaldas ¿Vale? Que es ese que está allí al fondo Ese de negro ¿Vale? Ese que es tan calvo Como nosotros Pues ese Entonces la cuestión Es que tenemos que intentar Pues pillarles en algún momento Distraído O cuando no haya objetivos Y demás Para poder reventarle el cuellecillo Así literalmente Como si fuese un pescaillo O un pollo Al que recién vas a matar Para comértelo No No antes de las seis Mi esposa Está muy insistente En esa regla Mi simpatía Entonces Excelente Tiempo Solo tenía el computador En mi oficio ¿Vale? Sí Por favor Me voy a ir Un gran impresión Si te vas a beber Puedes asegurarme una bebida Entonces se van ellos dos Y como veis ahora El guardaespaldas va detrás de ellos Y nosotros tranquilamente Pip 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 Se ha atascado Se ha atascado ahí He hecho una paradinha Hey ¿Cómo estás? ¿Cómo estás yo tú? Vamos para allá Nos hacemos aquí No, no, tranquilo, tranquilo Que yo no quiero pasar Con calma, con calma No pasa nada ¿Ves? Vamos por aquí Con calma Damos un rulito Vamos despacito Con calma Tranquilidad ¿Veis esa barrita amarilla? Eso de que nos detecta ¿Vale? Hay que tener cuidado con eso Y resulta que aquí tenemos Una forma de pasar Estamos Espacio para cubrir Y yo ahora Mientras que no mira al otro Toma En peligro Uh, va a pillar al otro No pasa nada Le rompemos el cuello Y se nos salió al final ¿Vale? Porque me he precipitado ¿Vale? Entonces Toma ¡Madre mía! Y me quiero ir Con el helicóptero Vale Con el helicóptero No me dejan irme Pero no pasa nada No pasa nada Nos ponemos ahora Al traje del guardia Eso es Y ya Ya no buscan Un capitán de barco O a un Cocinero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mía Y con la confusión De todo Nosotros nos vamos Ujo que me ha pillado Nos vamos Pero por aquí abajo ¿Sabes? Porque de hacerlo un poquito Más deprisa Se nos ha complicado la cosa Pero Que todo fluye Mira me están buscando Pero A que me busquen ¿Sabes? Nosotros Nos vamos a ir A nuestro coche Ahí estamos Y mientras que buscan Por el barco Tranquilamente Todo el mundo Por ahí mirando Mira los puntitos Son los que están buscando Nosotros tranquilamente Ya Gestionamos Al final Hemos hecho un poco A grosso modo Pero el caso es que Hemos completado la misión ¿Vale? Pues ya estaría Somos geniales ¡Me lo asesino! Vamos así Le acabamos a liar ¡Me da algo increíble esto! Ya está Y volvemos Y mientras Vamos limpiando nuestro árbol Somos buenísimos ¿Cajeros? ¿Cajeros? Pensaba que eso Era el punto Todos los agentes Tienen Unos puntos Más 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 Hemos hecho el prólogo Siguiente misión Objetivo Jasper Knight Y el caso es que Este era un agedrecista Que pues bueno Pues se mató a otro Y tal Le tenemos acorralado En unas instalaciones Concretas En las cuales Nos piden que Lo eliminemos Con cualquier Método Y Llevar Disfraz Cualquier disfraz Vale Osea que no nos piden Muchas historias Asi que Vamos a por Jasper Knight A ver que es lo que Conseguimos Jasper Knight Es un espía soviético Quedan Knight A military airfield In Cuba And eliminated him Against all odds This will be Your objective as well Now listen Carefully ICA exams Aren't normally This difficult Not only was the airfield A virtual fortress But he even added Additional guards Sodas Wants you to fail He considers you A threat And this way Your unfortunate Exit from the program Won't raise any eyebrows Well If he thinks We're bowing out He is Sorely mistaken Ok Ok Segunda prueba La prueba final Para ver si nos cogen Como asesinillos A sueldo O no Ok Vamos aquí despacito Para que no nos descubran En el complejo Vale Espiad conversaciones Ah ok Espiad conversaciones Did you print out The safety protocol For the jet Eh It's all the clipboard Look You really have to do this I think it's better We're putting A pasty face egghead Inside a Mach 3 fighter jet Yeah I kinda think we do I get it I get it Safety verse And all that I don't care I don't care Which one You do It's mandatory Pick the box And get it done Ok 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 Dice historia de la misión revelada Te has descubierto información clave Que te ayudará a completar la misión De un modo único Y satisfactorio Sigue la guía Para buscar estos conocimientos Vale bla 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 Si somos profesionales Historia de la misión Se revela la historia de la misión Pulsa F1 Vale Quiere meterle en el En lo que viene a ser el avión Vale Por la historia de la misión Por los caídos Y un salvoconducto Ok Venga Tenemos datos Tenemos datos Uh Un martillico ¿Me vais a dar un martillo a mi? ¿Tú sabes lo que puedo hacer yo con un martillo? Uy puedo saltar la valla por aquí X saltar Vámonos Vale Ok Mira Nuestro primer traje El militar Estamos ocultos por las hierbas Uy Había una moneda aquí Uy Otra moneda Lanzar monedita Mira Uy Unos centimillos que se han caído Vete a buscarlos Majete Venga Unos centimillos va ¿Quién le dice que no a una monedita gratis en el suelo? Claro tío Eso es Ahí estamos Ahí estamos Vale ¿Me puedo pillar la pistola? Uy Tengo Tengo Objetos ilegales Bueno Está bien Venga La tiramos La tiramos ¿Cómo puedo tirarla? A tomar por saco Así soy yo liándola Vale Unas moneditas Va Ahí estamos Uy Una monedita se ha caído al suelo tío Pero bueno Eso es un eurito de gratis Vas a informar de que vas a coger un eurito de gratis Venga hombre por favor Un eurito de gratis se coge solo Eso es Eso es Gáchate por allá Gáchate por allá ¡Pam! Ya está Ahí le tenemos Le tenemos Le tenemos Eso es Ahora Nos ponemos un trajecito Coge el cuerpo A ver ¿Puedes coger el cuerpo? Gracias Ahí Venga Rapidito que lo tenemos todo el día Y la pistola Se supone que no debo de cogerla Así que bueno Uy Otra monedita Uy ¿Y la monedita de antes? A ver Monedita Vale Ok Uh Mira Podría haberlo metido ahí Vale Y ahora somos El nuevo vigilante Eso es Con calmita Con calmita Bueno Por el momento Ya estamos entrando El soldado Odio la luz Controla situaciones Ya no estoy No 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 me busques No me busques Que me encuentras Corre 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 Infiltraciones No se ha enterado Casi nadie Una cosa espectacular Esto Aquí vemos Mecánico de aviones Vale Vale Vamos a buscar un mecánico de aviones Vale Por ahí Hay uno que nos puede reconocer Perfecto Combate cuerpo a cuerpo Has entrado en combate cuerpo a cuerpo Podrás no quedar al instante a los civiles Como Uy Menú Venga ya está Lo tenemos Si así vamos nosotros por la calle El cuerpo Vale Si lo metemos en la cajita Ahí estamos Genial Vale Pues ya somos mecánicos ¿Quién nos puede localizar por aquí arriba? Vale Ese de ahí Con lo cual mucho cuidado Creo que por otro lado Puedo pasar por abajo Vale Hay que tener cuidado con ese de ahí Otro mecánico Que claro Otro mecánico dirá Oye ¿Quién eres tú? Activar siento y estable Necesitas llave inglesa Perfecto Pilla la llave inglesa Ahí estamos Le aflojamos un tornillo aquí Un cabrecito por allá Pues eso Vamos a alejarnos De que nos puede reconocer Vale Está ahí arriba Habla con Jasper King Vale Hay que ir arriba La escalera está allí al fondo Y veo otra escalera por aquí Perfecto Vamos corriendo Porque tenemos mucha prisa ¿Esto levanta sospechas? Sí Pero ¡Eh! 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 ¡Muy bien truco, hermano! Eh pues sí Le son Esto es una ventana Comandante ¿Qué es? Papapapapah Papapapapapapapapapa Papapapapā ¿Estás jugando al ajedrez? ¿Puedo hacer algo aquí? Manipular partida de ajedrez A ver Mover torretas Tal Le... ¿Quiénes somos nosotros? Si A ver Mover torre la G Mover reina la E Mover la reina Jaque Que mierda de manipulación es esa Bueno en fin Eh que se nos va el objetivo Quita a Mangurriano Espera, espera señor que tengo que hablar con usted Ataque sigiloso Empujar A hablar Venga, venga, vamos Están buenísima Venga Venga, sígame, sígame usted caballero Sígame usted Sígame usted Eso es Qué ganas de lanzar la llave inglesa y aguchar a alguien No dan ganas de hacer Pam, pam Y tirar la llave inglesa, coge una meteadora y lieta a tiros Vale, el otro sigue ahí Mientras que el otro sigue ahí Sin moverse y haciendo sus cositas Va bien la cosa Ok, ok Vale, pulsamos G Eh, cuando te camufles Eh, cuando te camufles Vale, dice cuando te camufles los que están atentos a tu disfraz actual podrán detectarte Ok Venga, pero ni nadie atento a mi disfraz, ¿no? Genio Pues ya está Pasa por desapercibidos Bien, ok Vale, pues ya está Hemos gestionado todo lo que tenemos que gestionar, amigo Venga, un escaloncito Luego otro Eso es Tranquilo que el avión lo he revisado yo personalmente Esto está niquelado Ponerse los cinturones de seguridad Paso 1 Pasa por desapercibidos Eh, ok Todo desapercibido Paso 2 Locate la palanca de inyección Paso 3 Pasa por desapercibido Dad Bien Así No se ha hecho ¡Encuba la palanca! Nunca pensaba que usara un fusero funcional Pِpor que lo hubiese debido hacer houses en el viaje Para cualquier manera loисл Tu hace Excelente trabajo, iniciativo Masa la asambleza ha llegado Atentro, vuelve al despertar Señor mecánico Si que es lo que ha pasado jajajaja es que lo estaba viendo claro cuando ha puesto tirado de la palanca de eyección he dicho tire tire fue increíble escucha eh y esto es el tuto por así decirlo vamonos de aquí venga hasta luego crack nos vemos ala adios pulsa el botón rojo que nos vamos ah 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 ya soy apto para el servicio que le hemos mandado como ha volado yo me lo sabe impresionante ay dios mio ay que bien nos lo vamos a pasar con este juego a ver ok siguiente ay dios mio ay oma espero que sabes lo que hiciste el chopper se queda en la mañana ahora salga de mi vista bueno vale ok y ahora ok perfecto él jugó su mano y lo ha perdido y lo ha perdido él no nos puede tocar ahora pero aún no creo que lo ha ganado en su propio juego si conoces a tu enemigo si conoces a tu enemigo he 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 osea que él perdió la memoria de en el en el dos bien agente 47 somos el agente 47 derecha uff uff cuanta gente vamos a tener que asesinar loco comida envenenadita de cuidado eh que la palmas que rico verdad uy que no estaba tan rico tibuora intro no? ojo ojo tiburón tiburón tchanan 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 pum y nunca más se supo prr prr tchanan tchanan tu eres siempre los mejores nadie اто ni llegaste nadie tchanan no no tchanan tchanan que mat flot ¡Vámonos! ¡Melo bochazo! Un poquito de goma, ¡qué bonito! ¡Ok, ok, ok, ok! Vale, 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 ojito con eso Vale Buenísimo Ok, ok, ok Resumen Providence es una empresa oculta en la sombra En la cual nos ha contratado para ir eliminando a su competencia Hasta que nos manda a eliminar a un amigo nuestro en común Tanto de nuestro enlace como nuestro, ¿vale? De Diana y de nosotros que somos el agente 47 Nosotros decidimos que eso no es así Y queremos acabar con Providence La empresa oculta La cual, bueno, pues Hacemos tejemanejes y tal Descubrimos tres paraderos de los tres nombres O sea, tres paraderos no Descubrimos tres nombres de los que manejan el cotarro Pero ellos tienen unas en la manga Así que a partir de aquí se viene toda la trama Toda la historia Y nosotros lo que necesitamos era recordar nuestro pasado Porque no recordamos nada Y bueno, pues supuestamente Vamos gestionando ya asesinatos Para que nos vean contando un poquito de nuestro pasado Así que Creo que para empezar está bastante bien Lo vamos a dejar por aquí Y en la próxima misión En la cima del mundo El juego está bastante bien Nos lo vamos a pasar bastante bien Una risa nos vamos a echar segurísimo Y espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao